El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. Bueno, pues ya empezamos. Al final he salido una orilla más tarde. Son las 10 y hasta el camping, que en teoría tengo que ir. Tengo como unas 7 horas y algo porque... Es un poco más distancia de la que me pensaba. A no ser que... Bueno, la mochila pesa bastante. Si por lo que sea me canso antes, pues pararé antes. Que no hay prisa. Y ya me acabo de despedir de la jefa. Del que ha sido mi casero estos 4 meses. Y del... Perro, que lo voy a echar de menos. Más que a nadie. Ah bueno, que no lo he dicho. Os dais cuenta, no? En el país de las nubes Ha sido salir de casa. Y ha salido el sol. Vamos. Si eso no es como una bienvenida... No sé como llamarlo. Ya ha tocado despedirse de Oxford. La verdad es que me ha dado más pena de lo que me esperaba. Porque después de año y medio... Como que ya lo empezaba a sentir mi casa. Pero bueno... Siempre se puede volver. A ver... La mochila ya va yendo más cómoda. Javi, que... Te nos has vuelto peregrino. Siiii... 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 Si es que yo tendría que haber sido cantante macho. Si no fuera por la voz. Podría haber sido... Primer momento chulo del viaje. Debo de llevar como la mitad. Y... He pasado por delante de una casa. Que había unos niños jugando en la piscina y tal. Y la mujer que estaba fuera cortando... Las ramas. Dice que me ha visto... Millas atrás. Y que... Si... Que me ofrecía algo de beber. Que si quería algo. Le he dicho que no. Que ya iba bien de agua y tal. Pero que si me apetecía algún refresco o lo que fuera. Sin conocerme de nada. Amazing. Me he metido por un sitio que... Hay un barrizal aquí... Curioso. Y ahora creo que voy a parar por algún lado a comer. Porque ya la hambre empieza a apretar. A ver si me... Asomo por aquí. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Creo que voy a parar por aquí. Porque las vistas... Merecen la pena. Creo yo. Buen provecho. Pues bueno. Estaba un poco cansado ya. Me quedan como dos horas y pico o casi tres hasta llegar. Pero bueno. He cogido bocadillo de tortilla francesa. Hecho con amor de madre. Que eso lleva todas las proteínas y hidratos y todo lo que se necesita. Está cojonudo. Y después de esto, pues... Echaremos otra vez la marcha. Y con suerte ya llego del tirón. Si no cayera algo de lluvia, no sería en la terra. Un poquito. No es mucho. Pero... Bueno, bien. Refresca. No va mal. Si no va más la cosa... Creo que me queda como una orilla para llegar. Que ahora ya empiezo a tener ganas que esto pase. Y después de siete horas y media. O por ahí. Pues llegando al camping. Que tiene muy buena pinta la verdad. Está petado porque... Como es half term. Que quiere decir que los chavales no tienen que ir al colegio. Pues... Está lleno de peña. Pero muy bien. Tiene una pinta cojonuda. Pues bueno. Esta es la cara que tiene un hombre. Después de haber llegado al camping. Después de siete horas y media. Haberse duchado. Haber lavado la ropa que ya le he tendido. Y... Me he sentado aquí. Dispuesto a cenar. Que me queda un bocadillo. Pero no descarto que luego me vaya a echar una pinta al bar. Porque creo que hoy me la he ganado. Ha sido más duro de lo que me pensaba. Porque no estaba acostumbrado a la mochila. Y luego... Claro. Yo no sabía si todo iba a ser plano o si no. Y... Resulta que era todo un sube y baja. De colinas. Pero bueno. Al final han salido unos 36 kilometrillos. Que para primer día... Para mi gusto. Es demasiado. Cuidado. Relax ahora. Un poquito de cremita de estas que te dejan los pies fresquitos para que se recupren para mañana. Bocadillo de chorizo. Y mañana más y mejor. Por favor. Por favor. Y para mis amigos ingleses. Estoy aquí en... 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 Quiero verte en el verano Voy a comer comer ahora, tengo un sándwich Pero si quiero comer algo hay un pub aquí y probablemente luego tendré un pint porque creo que lo merezco Gracias por todos tus mensajes y nos vemos pronto Quiero mostrarles un poco de este lugar porque... no puedo mostrarles a ustedes Dice hola Hola España España Ah, ok Vamos a ir por ahí Ok, hay gente cerca de mí As you can see it's a bit cloudy up there It's warm It was raining a bit this morning but it was nice but it was nice you know, it was hot so not too much and... I'm really tired now I just want to have dinner and go to sleep but yeah, probably I will have a pint I will do it I will do it for you my friends for you so not too in the east of the south because there and I can see you